Nadie como ese ser a quien yo me alguna vez O simplemente por la parte de mi piel Mas hoy no siento sus caricias en mi piel Así Nadie con esos ojos que me miran desde lejos Con esa risa que envidió a mi tristeza Con esa boca que te lo tratan aún más Porque Vuelve a mi Que es sano y triste Me quedé sin ti Y vivo sin hallar a quien querés Escúchame Escúchame mi amor Vuelve a mi Que es sano y triste Me quedé sin ti Y vivo sin hallar a quien querés Escúchame Escúchame mi amor Nadie con esos ojos que me miran desde lejos Con esa risa que envidió a mi tristeza Con esa boca de ternura tan audaz Porque Ya no la pongas Vuelve a mi Que es sano y triste Me quedé sin ti Y vivo sin hallar a quien querés Y vivo sin hallar a quien querés Escúchame mi amor Escúchame mi amor Vuelve a mi Que es sano y triste Me quedé sin ti Vuelve a mi Y vivo sin hallar a quien querés Escúchame mi amor Vuelve a mi Que es sano y triste Me quedé sin ti Ya me quedé sin ti